... ...y continuamos en directo a la sierra... ...Canal Sierra de Cádiz, viernes 23 de septiembre... ...son ya las 11 y 1 de la mañana... ...y vamos a proseguir, vamos a continuar con más contenido... ...después de todo lo que hemos contado ya anteriormente... ...desde las 10 de la mañana en pleno directo... ...de este viernes 23 de septiembre... ...vamos a irnos ahora a Villa Martín... ...porque aparte de la feria también se están llevando a cabo... ...algunos procedimientos importantes... ...como en este caso ya saben, llevamos ya mucho tiempo... ...hablando del proyecto ADN Memoria Histórica... ...por parte de Diputación y también la colaboración... ...de muchos ayuntamientos, en la Sierra de Cádiz la verdad... ...que está muy activo, por bueno, porque todavía se quiere conocer... ...también en esas fosas comunes que hay... ...pues las investigaciones y la creación de un campo de ADN... ...en el que poder cotejar con los huesos... ...que se van encontrando en las fosas comunes... ...y en eso siguen trabajando... ...y la verdad que se está llevando a cabo varias investigaciones... ...importantes y en este caso le ha tocado el turno... ...a la fosa común del cementerio municipal... ...y la exhumación del resto de la fosa de aquí de Villamartín... ...esta intervención se está haciendo... ...gracias a los fondos que Diputación ha dispuesto... ...para que se puedan ejecutar... ...y lo hacen evidentemente los técnicos especialistas... ...arqueólogos propios del ramo, que es Jesús... ...que lo tenemos aquí, que no solamente trabaja en Villamartín... ...sino que ha trabajado en muchísimos sitios... ...conocedor, sobrado, o quizás el que más sabe... ...de este tema, al menos en nuestro ámbito... ...y es quien nos ayude, es quien nos dirige en esta excavación... ...y nos acompaña también algunos familiares... ...y también quisiera nombrar que nos acompañe por aquí... ...la alcaldesa de Espera, también la alcaldesa del Bosque... ...en su doble condición también de vicepresidenta de la... ...de la Bancomunidad, también una concejal del Ayuntamiento de Borno... ...y distintos miembros de la localidad... ...así como de la corporación local, en tanto de Izquierda Unida... ...como del Partido Socialista, como de Andalucía por sí. Sí, simplemente pues agradecer la visita, agradecer que esté por aquí... ...y sobre todo especialmente agradecer a la Diputación... ...la disponibilidad de los fondos para que esto se pueda llevar a efecto... ...y entre todos pues podamos dar ese punto y final... ...a la dignidad de las personas... ...y entregar a los familiares los restos... ...de todos aquellos que seamos capaces de recuperar en la exhumación esta, ¿no? Yo sin más le cedo la palabra a nuestra diputada provincial... ...que nos acompaña hoy aquí, Lucía, cuando quiera. Muy buenos días a todos y todas, yo al igual que Juan Luis... ...quiero empezar agradeciendo a todos los que nos acompañáis en esta visita... ...alcalde Villamartín, por supuesto, vicepresidenta de la Mancomunidad... ...de municipios de la Sierra, alcaldesa de Espera, concejala de Bosno... ...colectivos de memoria, asociaciones de la Sierra y familiares. Como ha comentado el alcalde, hoy visitamos los trabajos que se están llevando a cabo... ...gracias a la financiación del Servicio de Memoria Histórica y Democrática... ...de la Diputación de Cádiz. Se trata de dos fosas localizadas en las que hay al menos unas 15 víctimas... ...de la represión franquista, aunque ahora Jesús Román nos especificará... ...mucho más de en qué consiste esta exhumación. Quiero reiterar el compromiso de la Diputación de Cádiz... ...en la recuperación de la memoria histórica y democrática de nuestra provincia... ...no sólo con actividades de divulgación o concienciación... ...sino financiando proyectos de este tipo, proyectos de delimitación, localización... ...y exhumación de fosas comunes. En este año llevamos invertidos más de 90.000 euros en proyectos de este tipo... ...en 12 municipios de la provincia, en lo que quedan de año... ...se van a comenzar actuaciones en Sanlúcar de Barrameda, en Alcalá de los Azules, en Bosno... ...mañanas comenzamos en Arco, pero además somos una administración pionera... ...en poner en marcha proyectos tan importantes como es la recogida de muestras de ADN... ...en toda la provincia de Cali. Seguiremos trabajando en esta senda, porque somos una administración comprometida... ...con hacer justicia con todos los gaditanos y gaditanas que han perdido la vida... ...por defender unos derechos de los cuales hoy podemos disfrutar... ...al igual que estamos comprometidos con todos los que estáis aquí... ...y con todos los familiares por daros respuestas que lleváis durante muchos años... ...buscando a las víctimas. Dar las gracias por supuesto al Ayuntamiento de Villamartín... ...por la colaboración para que se puedan desarrollar estos trabajos... ...espero y deseo de que tengamos unos resultados positivos... ...que no solo podamos exhumar los 15 cuerpos que ya tenemos localizados... ...sino que localicemos y exhumemos más cuerpos... ...y sobre todo que podamos cerrar heridas y dar respuesta a todos los familiares... ...que hoy estáis aquí. Nada más, muchas gracias. Le paso la palabra a Jesús para que nos explique un poco más en qué consisten los trabajos. Bueno, buenos días. Agradecer a todos los que hoy estáis aquí en este inicio de campaña... ...de recuperación de las fosas del cementerio de Villamartín. Vamos a hacer una recapitulación de cómo hemos llegado hasta hoy. Las fosas, como siempre, son los familiares y los colectivos los que empujan... ...para poder recuperar a sus deudos. A partir de febrero de este año, a través de fondos FEM gestionados desde el Ayuntamiento... ...se hace una serie de sondeos y localizamos las dos fosas que estáis viendo. Y ya preliminarmente veíamos que había 15 cuerpos repartidos en las dos fosas... ...pero también veíamos que el sitio podía ser mucho mayor... ...porque estamos hablando de fosas en contexto de represión del verano del 36. Es decir, estamos hablando de sacas. No de una gran fosa como estimábamos en un principio a través de los testimonios orales... ...recogidos a través del mapa de fosas en 2006... ...que nos hablaba de una gran fosa donde fueron a parar estas víctimas. Pero no, lo que tenemos claro ahora es que son fosas por sacas. Estas fosas por sacas nos llevan a que el espacio que estamos actuando es muy limitado... ...el espacio va a ser mucho mayor. Hay que ir viendo hacia dónde van esas fosas, localizarlas en extensión y excavarlas. Después tenemos otro hándicap, que es que las fosas están en partes alteradas... ...alteradas porque los cementerios son elementos vivos... ...y ha habido enterramientos posteriores que han roto esas fosas... ...con lo cual nos encontramos parte de los cuerpos en mal estado de conservación... ...y aparte alterados. Todo eso nos llevará a irlo individualizando uno a uno... ...recuperando cada parte anatómica... ...para posteriormente hacer el estudio genético y el estudio antropológico... ...de tal forma que de aquí, esperemos a un par de años... ...tengamos concluso todo el proyecto de intervención. Como veis no es una cosa fácil, son varios años los que nos llevan... ...cada vez que abrimos una fosa, nos llevan el poder entregarle a los familiares los restos. Hasta ahora hay un equipo multidisciplinado con arqueólogos, historiadores, antropólogos... ...que estamos interviniendo en diferentes fosas de Andalucía... ...y uno de los que están aquí, uno de los que yo considero... ...uno de los primeros que intervino en la provincia... ...gente que ya se ha abregado en Jimena, en el bosque, en arcos... ...diferentes localidades donde hemos intervenido y nada más. ¿Alguna pregunta? ¿Es posible que se retiran nuevas fases en función de la extensión? Claro, todo dependerá del número de víctimas que recuperemos... ...el número de fosas que haya y la extensión que tengamos que actuar. Tenemos el hándicap también que hay los bloques de nichos... ...como he comentado antes, un cementerio, un elemento vivo... ...y se construye a lo largo del tiempo, se van necesitando nuevos espacios... ...y ya si hubiera fosas por debajo, si detectáramos que hay fosas por debajo... ...de bloques de nichos es imposible intervenir... ...hasta que algún día, pues, se pudieran quitar. ¿Tiempo estimado por los familiares y el propiedad de ese resto? Los restos, en el momento que estén sumados, estudiados antropológicamente... ...y tomadas las muestras, se puede hacer el entierro digno... ...pero lo primero que hay que concluir, concluir, es toda la fase... ...ahora mismo, lo que tenemos ahora mismo, en torno a entre un mes y un mes y medio... ...de intervención. ¿Para determinar la identidad? En torno a dos años, en torno a dos años. ¿Y ahora también tenéis previsto que sumar al Mar de Coloma, no? Hay proyectos, como ha dicho Lucía, la diputada, hay proyectos en Bono... ...hay proyectos en Arcos, en Alcalá... ...se están llevando, aparte, Cádiz, por ejemplo, está a punto de finalizar ya... ...la sumación de las grandes fosas, va a ser una de las primeras capitales... ...de la provincia que va a finalizar, y a nivel andaluz pues hay un impulso... ...desde el Ministerio, para recuperar a diferentes víctimas situadas en diferentes fosas. No siempre localizamos, desgraciadamente, en muchos de los casos... ...cuando vamos a intervenir, bien sea a través de GeoRadar... ...o bien a través de sondeo arqueológico, no siempre localizamos las fosas. Eso es una parte que nos llevamos también en los equipos... ...porque no le podemos dar respuesta a los familiares... ...y el eje sobre el que se mueve la memoria, por encima de todo... ...es los derechos humanos y las familias, que quieren recuperar a sus seres queridos... ...aquí no hay más banderas que esas. Pues ahí quedan esas últimas noticias en referencia a la memoria histórica... ...y sobre todo en el contexto de Villamartín, cuando tengamos más noticias de este tipo... ...y también más novedades, pues se las iremos contando como siempre... ...tanto en Directo a la Sierra, como en nuestros servicios informativos. Vamos a proseguir en este caso con un evento que se va a celebrar este próximo sábado... ...24 de septiembre, en concreto en el bosque... ...y tiene como lugar un festival de rock... ...para los amantes de este tipo de música, llamado Avanti Rock Festival... ...ya el año pasado hubo un conato algo parecido... ...pero no se pudo desarrollar en su totalidad... ...y este año, digamos que pone el pistoletazo de salida a este festival. Nos vamos a ir hasta la Diputación, donde fue presentado el festival... ...y ver un poco los detalles con los principales protagonistas de este festival. Que hemos tenido que agradecer tanto al Ayuntamiento del Bosque... ...como a los promotores de Avanti Rock... ...estamos hablando de la primera edición de la Avanti Rock... ...aunque es verdad que tuvieron una edición cero el año pasado... ...que cuadró con la situación sanitaria del COVID... ...y tenía unas medidas especiales, este año salen con fuerza. Estamos hablando de una apuesta, que ahora explicarán tantos los organizadores... ...por hacer un encuentro que esté inmerso dentro del pueblo... ...lo que son las diferentes actuaciones musicales... ...y lo que también creará dinamismo. Y viene muy enlazado a lo que viene apostando por parte de la Diputación de Cádiz... ...en lo que respecte a los eventos, ya sea de otros carácteres, deportivos, culturales... ...y de promoción que nos sirven no solo de promocionar en este caso el sector... ...y la música en directo, que también es algo importante que apostar... ...sino también al final promocionar el destino. Y viene muy encajado perfectamente a lo que viene haciendo la Diputación... ...porque también viene, estamos hablando de la promoción de un municipio... ...de población pequeña, pero no por ello no deja de tener importante... ...de que tenga una relevancia significativa. Y así yo me gustaría agradecer tanto la apuesta que hace el Ayuntamiento del Bosque... ...que nos acompañará la alcaldesa, como también a los promotores... ...que se quebran la cabeza para que tengamos esta edición... ...que será el próximo sábado 24 de septiembre en el que podremos disfrutar... ...que ahora nos comentará un poco el cártel y un poco el ambiente... ...y la filosofía que tienen con este festival. Mi nombre es Casimiro Relinque. Antes que nada agradecerle a la Diputación y al Ayuntamiento del Bosque... ...su apoyo, sin ellos esto es imposible. Esto se consigue a base de la ilusión de Antonio Galindo y mía... ...que somos los promotores de esto, como he dicho a Diputación y al Ayuntamiento... ...de nuestros patrocinadores. ¿Qué intentamos? Intentamos que el Bosque vuelva a ser un referente musical como fue antaño... ...y sobre todo también que no sea solo un evento musical... ...sino que sea un evento cultural también. El año pasado en la edición cero, en una prueba que hicimos... ...con todas las restricciones que había de COVID... ...pues la verdad que tuvimos muchísima aceptación... ...con una serie de talleres para niños... ...de todo lo que son los instrumentos que se utilizan para el rock... ...bajo, batería y guitarra principalmente... ...y este año vamos a conformar una mesa redonda... ...con participantes de prestigio en la música. Tenemos tres escenarios... ...cerramos con tres grupos de rock and roll... ...que por eso tiene el nombre del festival... ...pero no diseñamos tampoco otros estilos... ...ya con fusión de flamenco... ...cantautor con Jasman Ush... ...en fin, lo que intentamos es que el pueblo... ...amás así también muy partícipe de este festival. Bueno, sí, yo soy Antonio Galindo... ...soy otro promotor de... ...promotor también de festival... ...y bueno, también quería añadir que pretendemos también... ...aprovechar ese tirón que tiene que ofrecer el bosque... ...como recurso turístico... ...aprovechar todo lo que ofrece como pueblo de... ...en cuanto a alojamiento, en cuanto a capacidad gastronómica... ...en cuanto a capacidad organizativa que tiene ya... ...a su historia es cebrando eventos... ...y bueno, todo eso ponerlo en la misma olla... ...junto con el festival que vamos a organizar... ...y intentar, bueno, que la gente venga... ...se lo pase bien, que disfrute... ...sobre todo que los comercios y los establecimientos del pueblo... ...también se sustentan de este evento... ...y vamos a empezar con esta edición número uno... ...y esperamos que esto poquito a poco vayamos creciendo... ...y vaya siendo un referente en cuanto a la música... ...a la cultura... ...y que el bosque además de tantas otras... ...cosa bonita que ofrece... ...que también ofrezca un festival musical... ...y esto, bueno, pues consigue atraer a más gente... ...si cabe todavía más. Gracias. Bueno, pues agradecerle... ...sí... ...agradecerle a la Diputación de Cádiz... ...lo que aporta para que este festival... ...pueda salir adelante... ...y por supuesto a los promotores de la Banti Rock... ...como bien decían ellos... ...el año pasado se celebraba una edición cero... ...en la que, bueno, pues pudimos abrir boca un poco... ...y darnos cuenta de lo que... ...se nos viene este fin de semana... ...a mí no se me ocurre... ...una mejor manera de cerrar el verano en el bosque... ...que con rock... ...vamos a hacer que gracias a la música... ...gracias al empeño de ellos... ...sean muchos los que se acerquen a nuestro pueblo... ...a disfrutar de este festival... ...de todo lo que atrae... ...de los talleres... ...de los conciertos y demás... ...y que gracias a eso puedan tener un atractivo más... ...en nuestro municipio... ...y puedan pues continuar... ...continuar rodando la economía... ...que se basa tantísimo en el turismo... ...y gracias a esto pues tendremos un atractivo más... ...a mí solo me queda pues invitaros a todos y a todas... ...acercaros al bosque este fin de semana... ...a disfrutar del rock. Pues ahí hemos visto esa presentación del festival... ...que se celebrará este próximo sábado... ...Festival de Rock, Avanti Rock Festival en el Bosque... ...así que para los amantes de la música rock... ...tienen una cita con este festival del rock... ...que se celebra este año ya en su totalidad... ...puesto que el año pasado... ...como bien han dicho la mayoría de los protagonistas... ...no se pudo realizar en su totalidad... ...por temas del COVID-19... ...así que ahí tienen una cita para los amantes... ...para este sábado los amantes del rock... ...así que ahí queda... ...vamos a irnos ahora... ...antes de finalizar este directo a la sierra... ...nos vamos a ir a varios puntos de la comarca... ...para ver cómo va a acontecer las precipitaciones, las lluvias... ...si va a haber sol y en definitiva un poco... ...a conocer la información meteorológica... ...en algunos puntos donde tenemos cámaras en directo... ...como ven en sus pantallas fotos... ...en este caso imágenes de Grazalema... ...una Grazalema que hoy estará... ...algo más soleada que en el día de ayer que hubo algo de lluvia... ...hoy sin embargo como decimos cielo... ...algo más despejado... ...puede que haya más nubosidad a lo largo de la tarde... ...temperaturas en torno a los 17 grados de mínima... ...28 de máxima para el día de hoy... ...y para mañana sábado y también para el domingo... ...porque van a compartir temperaturas estables... ...y días muy parecidos... ...también con cielos despejados... ...algo de nubosidad siempre a la caída de la tarde... ...y temperaturas muy parecidas en torno a los 17 grados de mínima... ...28 de máxima... ...y sí que es verdad que el domingo se esperan... ...una bajada considerable de temperaturas... ...hasta los 24 grados de máxima y 12 de mínima... ...ojo que ya pasamos del sábado a 17 grados... ...a 12 grados, o sea 5 grados menos de mínima... ...en Grazalema, por lo tanto... ...parece que ya hemos despidido... ...en este caso el verano... ...ya hemos comenzado el otoño... ...y ya pues las temperaturas ya no son iguales... ...iguales aunque sí que es verdad que tampoco se esperan... ...sobre todo en estas primeras semanas de este mes... ...sobre todo que va a terminar ya septiembre... ...principios de octubre... ...no se esperan tampoco... ...unas temperaturas muy agresivas y demasiado frías... ...salvo eso... ...alguna variación de varios grados con respecto... ...a estos días que llevamos atrás... ...vamos a ir a otro punto de la comarca... ...de Grazalema nos vamos... ...hasta Vena Mahoma... ...una Vena Mahoma... ...que amanece hoy con cielos más despejados... ...va a continuar así a lo largo del día de hoy... ...se esperan algo más de nube sábado y domingo... ...aunque también de carácter bastante leve... ...no se esperan precipitaciones... ...en este fin de semana... ...en Vena Mahoma y temperaturas... ...que van a rozar hoy los 30 grados de máxima... ...y para el sábado estaremos también... ...en torno a los 29-30 grados de máxima... ...y el domingo bajamos un poco hasta los 26-25 grados... ...por lo tanto también vemos... ...esas temperaturas que van a bajar... ...unos 3-4 grados hacia el domingo... ...también en cuanto a las mínimas... ...van a estar en torno a los 16-15 grados... ...para hoy y mañana... ...y 13 se esperan para el domingo... ...en este caso en la zona de Vena Mahoma... ...y también alrededores obviamente... ...nos vamos a ir a otro punto de la comarca... ...de la Sierra de Cádiz... ...en este caso como ven en sus pantallas Ubrique... ...una Ubrique que hoy amanece también con cielos despejados... ...va a continuar así a lo largo del día de hoy... ...y es posible que haya algo de nubosidad... ...pero de carácter muy leve... ...a eso de las 6 de la tarde en adelante... ...y del sábado y domingo más o menos... ...también vamos a tener cielos despejados... ...y algo de nubosidad al caer la tarde... ...tanto el sábado como el domingo... ...aunque el domingo un poco menos... ...en cuanto a esa nubosidad... ...y también temperaturas en torno a los 30 grados... ...para mañana sábado 30 grados de máxima... ...18 de mínima y para el domingo... ...ya se esperan también unas bajadas de temperatura... ...hasta los 26 grados de máxima el domingo... ...y 13 de mínima... ...por lo tanto también vemos como... ...del sábado al domingo tendremos... ...en torno a 3-4 grados de media menos... ...con respecto al día anterior... ...en prácticamente casi todos los puntos... ...de la Sierra de Cádiz... ...por lo tanto ya vamos... ...hemos entrado otoño y ya por lo tanto... ...las temperaturas no son a priori tan agradables... ...aunque sí que es verdad... ...que otoño en octubre siempre tiene... ...un par de semanas también... ...con temperaturas más o menos aceptables... ...y muy parecidas al mes de... ...a la época y los meses de verano... ...nos vamos a ir a otro punto de la comarca... ...en este caso... ...imágenes desde Olvera... ...una Olvera... ...que amanece también con cielos despejados... ...va a continuar así a lo largo del día de hoy... ...es posible... ...que haya algo de nubosidad también... ...como muy parecido a otros puntos de la comarca... ...que ya hemos hablado... ...temperaturas como decimos 32 grados de máxima... ...17 de mínima para el día de hoy... ...y para el fin de semana tendremos también... ...cielos algo más despejados... ...algo de nubosidad al caer el atardecer... ...y temperaturas que van a estar el sábado a 30 grados de máxima... ...y el domingo como vemos una pequeña bajada... ...hasta los 26 de máxima y 14 de mínima... ...por lo tanto ahí también... ...vemos en Olvera como van a bajar algo las temperaturas... ...de cara al próximo domingo... ...y que va a seguir así... ...a lo largo de la próxima semana... ...bajada de temperaturas... ...estamos hablando en torno a 3, 4... ...o como mucho 5 grados... ...tampoco es una bajada asombrosa... ...pero así que es verdad... ...que ya no va a hacer tanta calor... ...como viene acostumbrando... ...a este mes por ejemplo de septiembre... ...que ha sido bastante caluroso... ...nos vamos a ir ya por último... ...de Benamama a la última cámara que tenemos... ...eh, en pantalla... ...ahí vemos ya el cielo... ...tan azul siempre que nos da esta perspectiva... ...de algodonales... ...un algodonales que hoy también tendrá... ...eh, una de las máximas de la Sierra de Cádiz... ...compartida con... ...Volvera y otros puntos de la comarca... ...con en torno a los 32, 33 grados... ...para el día de hoy... ...18 de mínima... ...y para el fin de semana... ...también cielo... ...más despejado... ...muy poca nubosidad... ...a lo mejor... ...en algunos tramos del día... ...tanto del sábado como del domingo... ...y temperaturas que van a ir... ...mañana de 31 grados de máxima... ...18 de mínima... ...y para el domingo sí... ...veremos ya... ...como esas bajadas también se van a ver... ...afectadas por las zonas de algodonales... ...con temperaturas... ...de 26 grados de máxima... ...y 15 de mínima... ...por lo tanto ahí vemos unos 4 o 5 grados... ...eh, de diferencia con respecto al sábado... ...o a la jornada... ...de hoy viernes... ...por lo tanto ahí queda la previsión meteorológica... ...no se esperan precipitaciones para el fin de semana... ...sábado muy parecido... ...a la jornada de hoy viernes... ...en casi todos los puntos de la comarca... ...y el domingo ya se esperan... ...una bajada de temperaturas... ...en torno a los 4 o 5 grados... ...por lo tanto ahí queda esa previsión... ...y antes de finalizar... ...aparte del festival de rock... ...que hemos dado cuenta en el día de hoy del bosque... ...que será mañana sábado... ...recuerden que siguen teniendo la feria... ...de Villa Martín... ...que será hasta el próximo domingo... ...que hoy hay actividades... ...hay conciertos... ...de gran importancia... ...y por ejemplo canta... ...en la caseta municipal Laura Gallego... ...que consiguió el segundo puesto... ...en el programa de Canal Sur... ...se llama Copla... ...es decir estamos hablando... ...de buenas actuaciones... ...seguirán también los concursos morfológicos... ...y de otras ramas... ...eh... ...en la feria de la ganadería de Quisierra 2022... ...eh... ...seguirán pues las actuaciones... ...que hemos dicho anteriormente... ...también habrá... ...pues bueno pues todo un sinfín de... ...de... ...de atracciones para los más pequeños... ...hasta el próximo domingo... ...mañana sábado también tiene... ...para los amantes... ...de los toros... ...un gran cárter de... ...en este caso... ...con el con la... ...la carrera en este caso también... ...que tendremos... ...de Villamartín... ...y ese... ...y ese toro de... ...de este caso de corrida mixta... ...en el que tendremos... ...un cárter también importante... ...para los amantes del toro... ...que me había liado anteriormente... ...y también pues el domingo... ...seguirán y se proseguirá... ...hasta ya... ...el desenlace final... ...por lo tanto... ...sigan disfrutando... ...y bueno que pasen bien... ...para todos los que vayan a ir a la feria de Villamartín... ...que se lo pasen muy bien... ...todo este fin de semana... ...porque estará... ...hasta este próximo... ...domingo... ...y nosotros ya nos despedimos... ...después de... ...de dar cuenta de... ...de esta semana de cosas que... ...que se han producido... ...en Arcos de la Frontera... ...en Villamartín... ...también hemos estado en Diputación... ...para hablar... ...de ese festival en el Bosque... ...en definitiva... ...toda la actualidad para... ...de la comarca... ...para Canal Sierra de Cádiz... ...en este directo del viernes... ...23 de septiembre... ...por lo tanto... ...que tengan un buen fin de semana... ...y les esperamos la próxima... ...semana... ...donde ya habrá... ...un programa especial... ...dedicado a la feria de... ...de en este caso... ...Arcos de la Frontera... ...la feria de San Miguel... ...pero nosotros... ...volveremos este martes... ...en... ...directo a la sierra... ...y ya a partir de ahí pues ya... ...como decimos... ...esos especiales que... ...que hemos hecho... ...como a lo largo de este mes... ...de septiembre... ...con las distintas... ...ferias donde hemos estado... ...desde Coto de Bornos... ...Bornos... ...Eubrique... ...Villa Martín esta semana... ...y la semana que viene... ...estaremos en Arcos... ...por lo tanto... ...vuelvo a repetir... ...gracias siempre por estar... ...con nosotros... ...y le esperamos ya la próxima semana... ...en directo a la sierra... ...en Canal Sierra de Cádiz. ¡Suscríbete al canal!